Pueblo Nuevo viene celebrando hace aproximadamente dos meses el campeonato comunitario del barrio Pueblo Nuevo en el cual pues estaba una semanita duró parado porque la cuestión de que en el trabajo no se me presta pues para estar acompañándolos de igual manera hoy volvemos y recalcamos los siguientes partidos de los equipos en los cuales ya se está agotando eso prácticamente en los cuales están partiendo solo 6 equipos que quedaron de los 16 equipos en los cuales quedó Yamaha, Poste Cerrucho, Los Almendros, Cascajeros Con Nortes y Ferreteros ¿Para cuándo se tiene previsto ya finalizar este campeonato comunitario? Bueno de igual manera todavía estamos llegando a la semifinal, hoy estamos bregando a ver si terminamos porque en realidad pues por motivo del invierno que está a veces nos toca jugar, no podemos jugar pero de igual manera eso como para bregarlo a García Dios quiere por ahí el 5 de noviembre Dios mediante ¿Cuál es la invitación que se le hace a toda la comunidad del municipio de Puerto de Río para que participen en esos campeonatos? De igual manera también hago la nueva invitación de que todos los barrios ahora hicieran estos torneos que yo organizo como presidente de la Junta de Acción Comunal y darle a estas canchas hay que generar deporte para que la gente se vincule y participe de igual manera hacer la nueva invitación para el torneo navideño que voy a sacar a cabo ahorita por ahí el 10 de noviembre Dios mediante sacar el torneo navideño y invitar a todos los presidentes de las juntaciones comunales que también se integren y que participen y que hagamos esto en cada barrio que cada presidente sea autónomo y decirlo Dios mío Dios mío